Estamos en línea con Ana Clara Pedotti, ustedes saben, nuestra especialista en finanzas, y también con Matías Hichman, él es gerente de marketing justamente del Banco Ciudad. Este tema tan importante que hay tanta gente que de alguna manera nos estaba preguntando, no solo a través de redes sociales, sino se preguntaba todo el tiempo, bueno, por fin se dieron el lanzamiento de estas líneas de crédito hipotecario. Hola, ¿cómo estás Ana Clara? Buenas tardes. Hola Romy, buen viernes. Hoy no vemos las caras. Sí, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo es este tema? Porque realmente hay mucha gente, claro, que dice, bueno, después de casi 6 años exactamente que no hubo, por lo menos aquí en la Argentina, donde tanta gente decía, me es imposible tener mi vivienda propia, ni pagándola de aquí a 20, a 10, a 30 años, pero de alguna manera, bueno, les quedaba alquilar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es esta nueva línea de crédito hipotecario? Siempre es una buena noticia, ¿no? Que vuelven los créditos hipotecarios. Bien. Estábamos en líneas con Matías Hitchman también, gerente de marketing del Ciudad, le damos la bienvenida del Banco Ciudad. ¿Qué tal Matías? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien, Matías, muy bien. La verdad que recién estábamos hablando con Ana Clara, ¿no? De alguna manera celebrar para mucha gente este lanzamiento de créditos, por eso, bueno, comenzábamos hablando con Ana Clara. Contanos, Matías, ¿de qué se trata entonces? Bueno, sí, la verdad que es una alegría siempre comunicar este tipo de préstamos que para la gente emocionalmente son muy relevantes. Lanzamos la semana pasada, como ya se ha visto en distintos medios, relanzamos en realidad la línea de préstamos hipotecarios, son préstamos de hasta 250 millones de pesos, 20 años de plazo, la tasa es UBA más 5,5 en la línea general, esto es para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, las zonas donde el Banco Ciudad tiene influencia, tiene sucursales, Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba, Río Cuarto, y después tenemos una línea especial para el microcentro, la zona del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, que es UBA más 3,5%, y financiamos hasta el 75% del valor de la vivienda, y esto es tanto para adquisición de vivienda como para también ampliación, refacción, en el caso de ampliación y refacción, se financia el 100% del presupuesto de obra hasta el 50% del valor de tasación de la vivienda, que esto lo aclaro porque hay mucha gente que hizo la consulta también. Buenas tardes, consulta, el lunes se pusieron en marcha realmente, más allá del anuncio, y tuvieron, ¿cómo fue esta primera semana de las consultas de la gente? Porque es un tema que generó mucha expectativa y mucho interés en todos los aspectos de la sociedad, El interés es altísimo y aparte el banco como ya tenía, tiene la capacidad, tiene el músculo por otorgar créditos hipotecarios, realmente somos el único banco ahora en este momento que arrancó efectivamente a tramitar los créditos casi 10.000 interesados. O sea, 10.000 consultas o 10.000 todavía no carpetas iniciadas, pero sí consultas de personas en solo 5 días. Exactamente, bueno, los trámites saben que empieza, lleva su tiempo, ¿no? Iniciar, juntar los papeles, bueno, la elección de las propiedades, así que la verdad que somos muy expectantes de que esto, realmente esta línea funcione muy bien y le sea muy útil a los ciudadanos, ¿no? Ok, el tema de volver a endeudarse en UBA, y bueno, el banco también prestar obviamente atado a la inflación, es todo una señal de que hay una confianza de que la inflación, como tal como lo dice el gobierno, va a ir hacia la baja y va a ir a una estabilización, y es como toda una buena noticia para, sobre todo para los clientes bancarios que van a poder volver a tomar crédito hipotecario. Exactamente, o sea, la previsibilidad de una inflación que tiende a estabilizarse nos permite volver a brindar créditos a 20 años, ¿no? Entre el, ahí comentaban que tuvimos nuestro pico de créditos hipotecarios hace 6, 7 años, ¿no? Desde el 2017 al 2019 principalmente se dieron 120.000 créditos hipotecarios en el mercado argentino, nosotros dimos más de 10.000, y la mora es realmente muy baja de esos créditos, pese a todos los vaivenes económicos de los últimos años. Así que tampoco es que nos asusta, ni mucho menos, volver a prestar en UBA, porque la verdad que en una economía que tiene una inflación con tendencia a la baja y con la expectativa de estabilizarse, la UBA es una muy buena herramienta para financiar préstamos de largo plazo, ¿no? Funciona muy bien en otras economías, Chile, por ejemplo, ¿no? Sí. Matías, por otro lado, digo, es muy frecuente el crédito en Latinoamérica, ¿no? Pero aquí en la Argentina, con una economía tan fluctuante, a veces es difícil, ¿no? O sea, da como, va por momentos hay una ola que sí y después se corta, entonces la gente, digo, la sociedad en general a veces se muestra como muy temerosa justamente por estas fluctuaciones, ¿verdad? Bueno, Argentina tiene indicadores de crédito al sector privado similares a países africanos. Claro, claro. Está muy lejos de otros países latinoamericanos. Totalmente. Respecto al crédito, al sector privado en porcentaje del PBI. La verdad que los bancos tenemos mucho por crecer y por financiar actividad, ¿no? Financiar consumo, pero principalmente financiar actividad productiva, ¿no? Claro. Inclusive, acá incluyo también grandes proyectos, inversiones a largo plazo que hace la gente, como puede ser su vivienda, pero también financiar, volver a financiar fuerte a las empresas, maquinaria, bienes de capital, ¿no? Para traccionar la economía. Ayer justo el Banco Central volvió a bajar la tasa con una expectativa también de que el crédito repunte. Ustedes están dando el puntapié inicial y creen que se va a trasladar a otras líneas también. Entonces, no solo el hipotecario. Sí, sí. Nosotros, digamos, acompañamos las bajas de la tasa de política monetaria, reajustando nuestras tasas comerciales. Y realmente, o sea, si uno se retrotrae 5 o 6 meses atrás, teníamos tasas cercanas al 100%, y ahora estamos hablando de tasas entre el 30% y el 40%, ¿no? Para individuos y empresas. Así que ha cambiado mucho la coyuntura y el banco se está reacomodando para estar a la altura, ¿no? Y realmente estar al servicio de la gente, de los clientes. Sí, bien. Perfecto. Para alguien que esté escuchando, más o menos, ¿cuál sería el monto inicial de la cuota del crédito como para tener de referencia y, bueno, obviamente comparar con lo que es la alternativa, que es el alquiler, que también fue creciendo con la inflación? Así que estaríamos comparando dos cosas bastante parecidas. Sí, exactamente. A diferencia del ciclo de 2017-2019, donde el alquiler no era tan parejo a la cuota de un UBA, ahora sí están muy parejos, calculando un crédito de 100 millones de pesos, 100 mil dólares más o menos, a 20 años, la cuota es de 600 mil pesos, ¿sí? Bastante similar a un alquiler de un 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, zona norte y centro, quizás, ¿sí? O sea, están bastante cerca. Calculen que un crédito de 100 mil dólares es para una propiedad de, más o menos, valor final, 130 mil dólares, ¿no? Porque el cliente tiene que poner el 25% del valor de la propiedad. Calculando más o menos eso, 130 mil dólares, pues podría ser un 3 ambientes en la ciudad. Lo digo para tomar como referencia, ¿no? Que más o menos 600 mil pesos sería la cuota inicial, que parece bastante a lo que sería una alquiler. Bien, y por ejemplo, si es un matrimonio, en blanco, están empleados y demás, ¿los dos califican para ese crédito la suma de los dos sueldos, Matías? Sí, correcto, correcto. Y es buena la pregunta para que pueda aclarar esto también. Para acceder a la tasa de UBA más 5,5 general, es condición necesaria en caso de que tengan un trabajo en relación de dependencia de acreditar su sueldo en el Banco Ciudad. Bien. Si lo acreditan en otro banco, solicitar el cambio al Banco Ciudad. Ajá. Se pueden sumar los ingresos de la pareja, ¿sí? Sí. Tranquilamente. La verdad que gran parte de los créditos que hemos dado en su momento, en el último ciclo, eran de grupo familiar, se sumaban los ingresos del grupo familiar. Claro. Si también tienen actividad como monotributo, pueden sumarlo también al ingreso. Ah, qué bien. Que se computa. Sí. Hasta un 25% más del ingreso total puede ser del monotributo. Ajá. Pero también estamos agregando, porque hay gran parte de la economía que no tiene un empleo en relación de dependencia, sino que son monotributistas, autónomos, responsables inscritos. O sea, los incluimos en la línea para que también puedan acceder. Así que, para todo ese grupo, también ahora pueden acceder a la oferta de créditos hipotecarios. ¿Sí? Importante, siempre la relación cuota-ingreso, ¿sí? El ingreso del grupo familiar respecto a la cuota no puede superar el 25%, ¿sí? O sea, estamos hablando de si la cuota estaba dando el caso de, para un ingreso familiar de, por ejemplo, 2 millones de pesos, la cuota no podría superar los 500.000 pesos, ¿sí? Por ejemplo. Bien, bien. Ana, ¿tenés alguna pregunta más? Si no, vamos con los requisitos, ¿les parece? ¿Cuáles son exactamente los requisitos para calificar, Matías? No, bueno, a ver, requisitos. Básicamente, como le contaba, si tiene un empleo en relación de dependencia, acreditarlo en el banco, cumplir esta requisitoria de la relación cuota-ingreso, ¿sí? 25% del ingreso tiene que representar como máximo la cuota. Puede adicionar un 25% al ingreso, hasta un 25% si tiene monotributo, lo adiciona a la bolsa de ingreso familiar. Sí. Y simplemente para mí, la verdad, en estos casos es, en el caso de que la gente tenga la intención, el interés, las consultas para avanzar con un crédito, porque a mí me pasan, me consultan a mí también, mi grupo familiar, amigos, me consultan sobre el préstamo, porque la verdad es, genera mucho interés, bancocuidad.com.ar. Ahí está. Sí. Y aquí, donde está la parte de créditos hipotecarios, tienen ahí un quiero que me contacten, y ya se ponen en contacto también para sacarse todas las dudas. Y, bueno, en caso de que quieran avanzar, avanzar. El banco está a disposición, el banco ya está atendiendo estos créditos. Perfecto. En todas las sucursales, digamos, estamos atendiendo gente que viene con dudas, y estamos iniciando trámites, así que por eso, hoy somos el único banco que está con esta dinámica. Exacto. En muchos bancos ya anunciaron sus líneas, todavía no salieron, pero ya saldrán, pero todavía no salieron porque no tienen el músculo como tenemos nosotros de haber otorgado, hasta hace muy poco también, créditos hipotecarios, y tenemos el músculo. Nosotros somos el tercer banco del país en créditos hipotecarios, detrás del Nación y del Provincia, pese a que somos un banco regional muy chico en términos geográficos, ¿no? Entonces, tenemos una expertisa en créditos hipotecarios que nos permite rápidamente poder salir a ofrecerlos y tramitarlos rápidamente. Bien, entonces, bancosciudad.com.ar, y allí hay un apartado donde dice créditos, ¿verdad? Créditos hipotecarios. Correcto, créditos hipotecarios. Genial. Lo van a ver apenas entran a la página, es el primer banner que va a aparecer. Perfecto. Perfecto, Matías, se ha quedado muy claro. Entonces, no sean aclaras si tenías alguna otra pregunta. No, la última pregunta sería más o menos cómo se imagina la vida del trámite, o sea, desde que se inicia el trámite y va todo bien, ¿en cuánto tiempo podría generarse esa hipoteca? Bueno, a ver, intervienen, el tema de las hipotecas intervienen muchos actores, ¿no? Escribanías, registros, pero más o menos calculamos que desde que se entrega el último papel, tres semanas tendría que escriturar, ¿sí? En condiciones normales. Intervienen rápidos. Rápido. Ok. Rápido, ¿sí? Igualmente, repito, intervienen muchos actores, es difícil prometer unas hechas porque intervienen registros del inmueble. Claro que eso le excede al banco, Matías, seguro. Claro, son trámites que hay que hacer. Perfecto. Para la primera consulta, no hace falta hacer un acto de la telecursal, con la consulta web ya el banco se contacta con la persona. Sí, y también quien quiera puede dirigirse a cualquiera de las casi 80 sucursales que tenemos en la ciudad y las provincias que mencioné anteriormente, porque a veces para este tipo de trámite, yo reconozco que si bien todo lo digital es fantástico para sacarse dudas rápidamente, mucha gente también quiere hablar con alguien cara a cara y poder repreguntar y me parece que para este tipo de cosas amerita, así que pueden sacar a través de la web un turno para cualquier sucursal y que los atiende un ejecutivo comercial y puedan sacarse todas las dudas. Claro, de manera presencial. Para tomar esta, es una gran decisión, ¿no? Claro. En la vida de todos nosotros, comprar una propiedad, quien tenga la oportunidad, así que así estamos para contestar todas las dudas. Perfecto, perfecto, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, Matías, Matías Hichman, gerente de marketing del Banco Ciudad, y Ana Clara Pedotti, como siempre, nuestra especialista en finanzas. Les agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Muy buenas tardes y, bueno, como siempre, Ana Clara y Matías, buen fin de semana para ambos. Igualmente. Buen fin de semana.